¿Dónde están los tígeres? ¿Dónde están los tígeres? No se me duerma, no se me duerma, eh No se me duerma nadie aquí Porque mañana cierre con Toño Rosario Eh, así que ya lo saben No, pues definitivamente espero Nada, sin más preámbulos Vamos a darle paso al talento nuestro ¿Qué te parece? Vamos a empezar iniciando este evento con el talento local, ¿verdad? Claro que sí Vamos arriba entonces Entonces señores, con ustedes Talento nuestro, talento nuestro Talento de esta manita Recibimos con el aplauso fuerte Que se escuche al cielo Aquí tu elemento Y pasado a la pinta ¡Súper lima! ¡Oh, me da la guau! ¡Pinta loco, eh! ¡Ega esta botana con la cinta, bacán! ¡Dime a ver más de pinta, Andy! ¡Ega esta botana con la cinta, bacán! ¡Ega esta botana con la cinta, procán! ¡No! con los chiles, me gasto en los hoteles, así que ya me quieren, así son las chicas del país entero, te llevan a locuro, sacaste el dinero, rompe. En mi casa, como un baguí piquetero, toquen el llave, sacame el dinero, con un cuchillo tranquilo, la voy a empujar, en mi carro, la voy a pasear. Agarra tú el corque, yo agarro mi cadena, si no hay ciclo, le metamos acá afuera, arriba del mueble, te voy a encender, con un beso de mi boca, yo te poné lo que sé. Mami, 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 te llame a tu casa, pero esta mala que no puede llamar, tu amigo no relaje, te apunta dos mensajes, bueno que te quiero, cuando me te amo, olvida todo, pero no lo he terminado, ya te perdí, la gondura de mi carro, ya te perdí, la gondura de mi carro, ya te perdí, la gondura de mi carro, sé lo que tú quieres, que te molte mi vencente, Raco percume, mami, que rico huele Se lo que tú quieres que te pade mi rechete Raco percume, mami, que rico huele Pasa por mi casa, haciéndome cuadre Si yo me muero, no eres la culpable Y de qué te vale que no veas que cuadre Con una pala y una obra cierta que vale Alante el tigreaje con unos malos coros Échese pa' allá, que yo me quedo solo Eres una pura, eres una fiera Y te llévate como imprenta de la cueva Se lo que tú quieres que te pade y me encende Raco percume, mami, que rico huele Se lo que tú quieres que te pade mi rechete Raco percume, mami, que rico huele Se lo que tú quieres que te pade mi rechete Raco percume, mami, que rico huele Al Diego Rodríguez, ¿lo que está? ¿Dónde está la gente? ¡Ay, tú me vas a dar la pala! ¡Sí! ¡No! 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 Raco percume, mami, que rico huele